¿Qué tal? Muy buen lunes, buen comienzo de semana. Y como es habitual, vamos a mirar la proyección para estos próximos 7 días y después un poco la perspectiva para lo que puede pasar de 8 a 14 días. Una semana que va a tener mucho contraste térmico y también mucha variabilidad desde el punto de vista de las lluvias. Hoy comenzando con un mapa en blanco prácticamente en su totalidad, salvo por lo que está pasando en el sector patagónico, estas lluvias, estas nevadas que se van dando en zona cordillerana, pero acotado solamente al sur del territorio nacional. El resto, como vemos, totalmente en blanco, tiempo estable, viento del norte y eso favorece que las temperaturas sean elevadas. Para mañana el mapa es prácticamente igual, la única diferencia es que se mueven hacia el norte patagónico las lluvias, abarcando zona cordillerana de Neuquén, atención ahí porque se pueden dar algunos eventos moderados, no digamos fuertes, pero sí moderados. Y después en zonas más bajas, tanto Río Negro como la provincia de Neuquén también pueden recibir algunas precipitaciones. El resto del mapa va a seguir totalmente en blanco, con viento norte. Y mañana va a ser uno de los días más cálidos de toda la semana, tanto en el centro como en el norte del territorio nacional. El cambio de condiciones llega a partir del miércoles, en donde vamos a tener allí un pulso de humedad mucho más significativo y va a empezar a desarrollar lluvias sobre la franja este del país, fundamentalmente Buenos Aires y parte del litoral. Especialmente en Buenos Aires, recordemos que en la zona del litoral van a ser los primeros eventos y bien retirados hacia el final de la jornada, con lo cual por eso es que vemos un acumulado escaso. Después se va a ir potenciando durante el día jueves. Pero será ya toda la zona centro-este del país con condiciones de inestabilidad y la presencia de precipitaciones. Esto va a traer también una rotación del viento en el sector sur y ya a partir del jueves un cambio de condiciones importantes, porque el viento rota el sector sur, empieza a bajar fuerte la temperatura y posterior a eso, después vamos a ver, vamos a tener el registro de heladas. Pero mientras tanto, el día jueves, precipitaciones, tanto en la zona central como en la zona del litoral, potenciándose sobre la zona del litoral, atentos corrientes, atentos misiones y también atentos en Uruguay y sur de Brasil, porque allí también se van a estar dando fenómenos de moderada a fuerte intensidad. El día viernes todo este sistema se empieza a mover hacia el este y hacia el norte, con lo cual va a quedar una porción sobre Uruguay, sobre Entre Ríos, sobre el noreste de Buenos Aires y parte de Santa Fe también, y por otro lado sobre Misiones, sobre Formosa y especialmente sobre Paraguay y Brasil. Por eso destacamos, son como dos sectores que van a quedar todavía influenciados por esta situación de tiempo inestable, ya con el viento sur bien marcado con el ingreso de aire frío y ya con heladas generalizadas, especialmente en el sur del área pampeana. El sábado se van a estar intensificando las heladas y generalizando. Prácticamente todo el centro y gran parte del norte argentino va a tener heladas. Todo lo que se ve en color blanco, que está indicando que no va a tener lluvias, bueno, va a tener el ingreso de aire frío contundente. Y esa zona de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Uruguay y Brasil, va a quedar con valores más elevados, obviamente, con la llegada de las precipitaciones o con la persistencia de las precipitaciones, no va a cambiar tanto la temperatura. Pero hay que tener en cuenta que el sábado se espera este fuerte descenso generalizado en todo el territorio nacional. Y desde el punto de vista de las lluvias, ya el domingo se retiran en su totalidad, lo único que queda es la zona cordillera de la Patagonia y nada más, porque el resto del mapa está en blanco, sin precipitaciones y ya con el tiempo más estable, incluso ya el domingo rota el viento del sector norte y empieza a fomentar el incremento de las marcas térmicas. Si miramos el total acumulado de los 7 días, bueno, lo que se espera es que lo principal se esté concentrando en Uruguay, sur de Brasil, pero también sobre el litoral argentino, entre ríos, corrientes y misiones con el desarrollo de lluvias y tormentas de variedad de intensidad y algunos acumulados importantes. Podemos llegar a tener zonas puntuales con acumulados entre 80 y 90 milímetros, que para esta altura del año es muchísima cantidad de agua, así que hay que estar atentos, obviamente que lo vamos a ir actualizando con el paso de los próximos días. Y después, como hacemos habitualmente, mirar un poquito más allá, la tendencia de 8 a 14 días sigue siendo de poca actividad, fíjense que el mapa se muestra muy disperso, muy desorganizado, pero tenemos algunos eventos que se van a estar desarrollando, nada que ver con lo de esta semana, incluso lo que se puede llegar a dar va a estar un poquito más retirado hacia el oeste, hacia el centro oeste, y ahí vamos a tener algo más de actividad. Pero en resumen de estos 7 días, lo que nos tiene que quedar en claro es que empezamos la semana con condiciones de tiempo estable, temperaturas elevadas, después llegan las lluvias entre miércoles y jueves, y posterior a eso, un fuerte descenso térmico con heladas intensas y generalizadas prácticamente en todo el centro norte del país, e incluso en sectores de Paraguay y sur de Brasil. Así que a estar atentos a estas condiciones. Como siempre, nos invito a ver las actualizaciones que hacemos a diario en la pantalla de Canal Rural, y si no, en nuestra página web, www.elrural.com. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!